Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios, en ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios, además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar, te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas, recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Amigos el día de hoy les traigo una hermosa noticia y es que el actor Will Smith será Goku en la película live action de Dragon Ball Z, a continuación estás viendo las primeras imágenes de la película, ya que ya la están rodando, para entrar más en contexto esta película se basa en la primera saga de Dragon Ball Z, es decir la saga de los Saiyajin, por lo que esta imagen pertenece al enfrentamiento que Goku tendrá contra Vegeta, Disney Studios quien tiene los derechos cinematográficos de Dragon Ball ha dicho que habrá unos pequeños cambios pero son mínimos, ya que la cinta será muy fiel a la historia original. Y lo que tengo que decir aquí es que Will Smith se ve espectacular como Goku, miren les voy a ser sincero, a mi no me importa que el actor que interprete a Goku sea afroamericano, porque el color de piel no importa y esas son cosas sin relevancia, lo que importa es en realidad el contenido y mientras esta película tenga la esencia de Dragon Ball Z, eso es lo que verdaderamente cuenta, creo que sin duda será una película épica nunca antes vista, en pocos meses más saldrán más fotografías y finalmente tendremos el primer trailer de la película en marzo del 2024, ya que si se estrena hasta 2025 pero al menos ya tendremos el trailer, entre otra información interesante la película contará con una clasificación B, es decir para adolescentes mayores de 15 años, ya que en la película habrá escenas violentas y tendremos un poco de sangre, ya que la película intentará capturar la esencia de Dragon Ball Z, además la película se hizo con un presupuesto de 200 millones de dólares, lo cual es bastante épico porque tendrá efectos increíbles, pero déjame en la caja de comentarios que opinas, estás listo para ver a Goku por primera vez en el cine, interpretado por el actor Will Smith, recuerda que tu opinión es muy importante, así que no te olvides de hacer un comentario, muchas gracias y hasta la próxima.